Música Bueno, por ahí está Vamos al zoológico No, no, no Acaban los animalitos Hoy era regresar Yo no respondo si no salimos alguien No, por favor A ver si no nos detienen Allá adentro Aquí vamos De que jaúmen los escaparon De la maneguera de mi mamá Cállate Hija de la changada Ahí vamos A llenar la tripa A llenar la tripa Para agarrar fuerzas Y andar allá con los parientes Que vamos a ir a ver De todos con sus bebidas Vas a llenar con los chips Y no vas a comer Vétenle un pollo rico Las mamás son de allá de Nuevo La costaba regia Hola Aira Ya todos surtidos Los tacos gigantes Tacos gigantes Vamos por Mima Porque se quedó el carro tirado Hay que tirarla ¿La Mima? No, la camioneta Ah, la camioneta Allá vamos para atrás por Mima Porque se quedó tirada Bueno, ella no Carro Todos los carros son buenos Sí, todos los carros fallan Ni modo O sea, tienen que fallar Y pues sí Se quedó allá atrás Vamos a ver qué pasa Todavía no llegamos al zoológico Pero bueno Ahí vamos Aquí esta Mima se quedó tirada ¿Qué hicieron? Le metieron la pata Oye, está haciendo exactamente lo mismo que hacía el Cadillac ¿Te acuerdas? Sí De que apenas le pisaba y la aguja No sé Y luego el carro Aquí estamos Ay Dios Dale Bueno, pero pues es que como Espérame, espérame Si se chinga el bumper me vale más Despacito No traes ninguna corrida No No Ahí viene una trota Pero pues vele dando despacito Bueno, nomás dime que no venga nadie Dale, dale Ahí viene otro carro pero Tú vele dando despacito No, te estoy diciendo porque me voy a meter aquí No viene nadie Pero te viene un carro, yo te digo Pasándose, dale, dale, dale No, no, no Voy a golpearla Por eso te estoy diciendo No dejes de darle Dale despacito Ok No viene nada No viene nada No, no, no No, no No, no No te subas No te subas Vamos escuchando Vamos escuchando Ahí se sale, ahí sale, ahí sale Ahí sale Ahí sale, que nomás que no le pisa el freno Con ese vuelo alcanza a llegar allá No, no, ya no, espérate ¿Para qué lo soltabas? Deja acá Ya, ya, ya Ya se lo que hace Para que no lo vayas a fregar el carro No pasa nada Con las cámaras Esas cuatro son cámaras Lo que nos pasa a los Álvarez siempre Ahí está la salida, ¿verdad? Sí Ahí está la salida Ahí vamos Sí, miren, ahí va, muy bien Imagínate yo escuchando a los otros carros ya parados Pues no Ahí llega la gasolinera, ¿no? Ya, 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 espérate No, pues él tiene que estar viendo, Oscar, también, o sea Yo lo pago un bebé Vale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Aquí se mete No, ya, 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 ya no atravesado No, ya, ya, ya No, ya, ya no Voy a ir, uy, ahí, ya no Ahí mero, ahí mero Anda mero, ahí mero Ahí mero, ahí mero Now, ya no faió Ahora多 didá Ya no, ya no prendió Ya no, ya no prendió o no sabes? que si no se calentó dice que no esto estaba calentando estaba subiendo le falta agua ahí? no tiene agua tiene agua pero ok de repente no si se calentó no 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 y aparte se escucha bien se escucha el motor bien solo? hace ruido el motor así que no se calentó y vamos así como a 20 merecen ya pensar a mi yo digo que es una transmisión cálmate porque hace lo mismo que hace el tarilac pero tenemos que estar echando mal asal tú también ojalá que no no lo que nos pasa siempre pues es que siempre hay siempre hay detallitos Gracias. 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 I just wanted to ask you, if it's okay, like, If it's okay if I can park like over there, on the side That's fine. de la orilla andamos en la tienda ¿debes de tener? aquí también quedó todo ¿de atrás? sí no dijo tu papá ni modo que se me chingue todo el pompe se me quedó todo desfregado qué suerte vengase para acá se me plantea ya no es de facción es para usted y luego qué cuento le vamos a dar a Berta ¿a la derecha? ¿a la derecha? sí, ya sabe es que está duro así te empujó cuando veníamos arriba del frío ¿con eso tienes? es que la cierre en la cierre en viento sí, ahorita que le pongan la alarma y ya arriba del frío vengú no van bien pero aquí si es la derecha ¿de dónde vengas? ¿de dónde vengas? el baño el baño si estan mas limpios los baños? si estan limpios hemos llegado al estacionamiento del sur por fin pero pues dejamos el carro ahora a buscar un lugar tienes que meterte entre las entre las calles a ver donde hay un lugar ese es el otro problema si porque hay mucha gente esta llena a ver si rima ni mostro rato nada si no graba enfrente dicen adios si aqui merengue aqui merengue si hemos llegado no les trajeron pizza porque son las niñas de turtle oh hay una de aquí que bonita ven con un hijo ven con un hijo allá ven con un hijo allá mira mira este es el pequeño mi amor mi amor mi amor le crecen le crecen después esta es la tortilla no callate esta dormida a ver vamos para allá vamos a ver no 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 Sí, ya está. Bro. Sí, ya está. Bro, ¿qué tal? Oye. Oye, ¿estaría chido? Estaría chido. Estaría chido. Estaría chido si hubiera pescado arriba. O sea, que fuera una pecera. ¿Sabes? No, es un espejo. Ajá. Es un espejo. Sí. Estaría chido. Estaría chido. ¿Están ahí? ¿Están aquí? Oh, look at the sea stars! Look at the stars! Look at the floor, it looks so pretty! Look! Mira! Hay muchas ahí Oh, look! Look! Ma, look! Que bonito! Mira esta en mitad de suites! Que bonitas! Ahí está sentada! Es que ella está asomada afuera! Que bonito es! Que bonito! Que bonito! Bueno, vamos! Un pococillo! Que bonito! Que bonito! Que bonito! Mira! Ahí están! Ahí está ese flotando! No! 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 no mames wey, es huelito mira, es huelito el de mi mamá mira yo creo que estos hueles escapan hay tortugas mira, se mueven wey, son reales que se crean de mentiras mira las tortugas esas son tortugas de agua ahí está Michelle, míralos allá están, no se ven qué bonitos esos son los de rey julian rey julian es el rey julian, el de la magascar ese es el de quiero mover el bote ese wey rey julian rey julian ese es un miciringo esa no es mía esa no es la serigüeya pues ahí dice madagascar dice wey de Madagascar como son los de remor y limón 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 de cola anillada mirá para son los de Madagascar ¿Dónde están los elefantes? ¿Dónde están los elefantes? ¿Dónde están los elefantes? Pues yo veo más changos A ver, acá hay otro chango Déjalos en paz ¡Déjalos en paz! ¡Mira las tortugas! ¡Mira las caras! ¡Mira las caras! ¡Mira las caras! ¡Mira las caras! Vamos a ver el elefante Mira Allá está el elefante No, acá está el otro ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el alberca? Sí, allá del otro lado está el alberca Sí, allá del otro lado está el alberca Venga, vamos a ver ¿Qué? 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 ¿Qué dijiste? Háblame, háblame No, dime algo Y rapá, me ponte ahí en todas las orejas Y dime algo y yo, ¿qué? Ok, espérame, espérame Sí, 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 ponte ahí en todas las orejas Mira, ahí está Michelle, estoy hablando ¿Qué? Mira, ahí está Michelle, estoy hablando ¿Qué? Agua ¿Qué? Que si vamos a comprar un agua ¿Qué? O sea, no me oyes sorda Espérame ¿Dónde vas? ¿Dónde va esta güey? No sé No sé ¿Qué? ¿Quieres un agua? ¡Oh, sí! ¡Ahora sí! Mira, qué bonito Ya está ¡Ahora! Hila ¡ Hola! ¡ Ah! Está dentro No estálo adentro No Es que se mira bonito nomas hay una caca flotando viste mira ay cabrón me ando cayendo ay no lo veo no lo alcanzo a ver son los que se comen hasta el pájaro dijo que sigue se parecen a los de Ice Age que se quieren comer las sandías pero o sea no esos son como se llaman esos a ver si pero son mujeres mira ahí atrás está la moto ¿cuál es Louie? Louie ¿dónde se llama Louie? es Louie ya se fue ¿se acortó? si pues tiene calor pobrecita no Louie chata el papá de mi hijo de re león pinche huevola no no se va a levantar a ver trépate pa no se dobra la espalda no se dobra la espalda no se dobra la espalda me lo van a cobrar ahí voy ahí voy una, dos mami no se besonders mami ni mami … oh oh watch out what are you looking at muy hermosa ¿Qué pedo? Conocer, tómate una foto con la ciudad. Ahí. En sesión de foto. Una. Con la hermana perdida. Una, dos. Que con la cola pica. Estoy chueca. Me tiene la lengua afuera, mira. Sí. Mira, qué bonito. Creo que sí. He's right there, just sleeping. Awe. No escucha, ¿verdad? No, I don't think he can hear it. He's just sleeping there. Ay, te asco. mira el grillo mira el grillo es un escarabajo y un grillote mira que como miento que asco wey esta bien feo mira el grillo de hoja el grillo de hoja donde esta? aqui estan de hoja algo de aqui ahi esta el de hoja esta bien pinche ruidoso por eso no quiero listos si mira lo que esta mira lo que esta mira lo que esta mira lo que esta 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 es una la tarantula wey a ver no alcanzo a verla se pinche madre wey a ver la tarantula oh 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 que asco no 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 que es hay nombre de chingados ahí está bueno ya nos apagaron las luces ya se van a dormir aquí no hay nada, una versión de estos, no lo vamos a ir cocodrilo mira los ojos los mueve si los tenía cerrados hay veces que no más tienen este, mira esos pajaritos qué bonito, los pajaritos, está bueno también está feo, ya pesa qué bonita no son voladoras de larga distancia mira no vuelan por eso las tienen así al aire libre oye el nido güey cuando yo era pequeña ¿no? vamos Vamos... Té. Qué bonito se mira. Sería chido que si tuvieran como un tipo piscina para que te bañaras. Toda madre. Tomando fotos. Ándale, mensa. El árbol dijo algo, o sea, quítate güey. Te voy a subir a cabo ahí, igual llegando. Ya nos corrieron del sol. Y somos los animales? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí, pide esto. Ahí está abuelito. Ya vamos saliendo del zoológico. ¿Qué estás haciendo? What the fuck? No, hombre, güey. ¿Qué es eso? Qué pedo. Ey. Mira, nos anda viendo. Nos anda viendo. Te está viendo de re ojo, güey. ¿Va que sí? ¿Va que sí? Dios, hombre. Sí. Sí. Te estás haciendo pato ahí sentado, güey. ¿No tienes ahí algo para comer? Porque en casa... y la historia señor pato irán saca la lengua mira la collita, se pone feliz mira la collita te pone feliz mira mira te pone feliz te pone feliz te pone feliz si tienes más quítame la boca no hombre uno más largo uno más largo si te agarre la nariz luego como la tienes bien chiquita ay 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 batallaba batallaba tu gorra brilla ah tu gorra brilla esta bien papá mi bonita estamos en main event serán que si pesan esas madres ah te dicen el tamaño S XL o sea te dicen los tamaños si o sea tu las agarras si estos son talla S esos son el peso XL también tienen F aquí ah si estoy bien está bien pensé que habías ido al baño mi papá mi mamá mi mamá ay le batallaste para ponerla para no cortar ay se le va a cinturar la sangre calma mira está bien incómoda tu estás gordo la vas a romper ya no se puede michelle o sea que pende m Yo ya lo estoy haciendo Estas son para que te las pongas y puedas pegar, verdad? Si Estamos decidiendo A ver, es que nos vamos a ir O sea, Mirceza va conmigo adelante Esa va a ir con ustedes ahí atrás Porque el carro se pegó Porque el carro se desbarató Se desbarató Si, y mañana vamos a andar pulgando Rascándonos como los perros Vamos a pulguear Mañana vamos a pulguear Todos juntos también Vamos a andar todos juntos pero no revueltos Mañana que es? Mañana es domingo Hoy es sábado Hoy ya jugando a América y Cruz Azul Oh si, no juegan América y Cruz Azul Fincha América irá a ganar Hoy fuimos Tesla en la tele Ahí fuimos todos A que horas? Ya pasó Ya Ya no lo vamos a alcanzar Ya no lo vamos a alcanzar Ya no lo vamos a alcanzar Ya nos vamos para la casa Bueno, vamos por la troca y lo voy a para la casa Quedaron empatados Quedaron empatados El primer juego uno a uno Pero hoy cierra Mañana Todavía tiene chance Quedaron empatados Ya no lo vamos a alcanzar Quedaron empatados Ya no lo vamos a alcanzar Ya no lo vamos a alcanzar Este es el 30 Todos los que están fallando están solo aquí Ya sé Como que a este punto no está bueno ¿Tienes las llaves? No sé, ¿dónde están las llaves? ¿No las cerró? ¿No las tenías tú? ¿Quién las cerró? ¿Quién sabe? Y sé, todos los carros que están fallando vienen a dar aquí Está fallando su troca también del señor Hasta ahí llegó, dice Igual este ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Mira, ¿cuál miedo? Te veo que vas pa' un lado y vas pa' la otra ¿Cuál es el miedo, hombre? No te tardes Ya llegamos Esperemos si te prenda Prenda que prenda Gracias a Dios Pues si no prende vamos a tener que estirarlo Pero no sabemos ni con qué Hay que buscar un pedazo de algo Ah bueno, mira, ahí hay un cable abajo Con los calzones de Michelle Te voy a llevar al baño Aquí están todos Todo el mundo para poder ya que jala este carro ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? Todo Ya jala Si jala Solo que no quiere nada más No quiere jalar No quiere jalar Todavía matallando Se nos quiere prender el carro La pila Bele a gas Sí ¿Quéale valeur de gas? ¿Qué? Se alusion mal Ay Yo dije Huele a gas ¡Ay! Llega, voy a largarse y dije, ¿cómo? ¡Ay, no! Yo me había asustado. No pasa nada. Están aquí cinco minutos. Bueno, aquí ya están agarrando el car. Lo vamos a agarrar, no hay de otro porque pues no prendió. Así que pues ya pa' qué. Así que agarre de jalones y que todo salga bien y pues de hecho es algo mínimo ahí con la casa de mi abuelita para dejarlo ahí y pues ya después arreglarlo ahí por ahí. Sobre el bar. ¡Gracias a ver! ¡Ahora! ¡Ata algo! ¡Alta! 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 Aquí viene atrás el carro Cuando traemos Traemos el carro Estirando Siempre con los carros fallando Ven, ven atrás Ven atrás, ven atrás Ahí vamos, ahí vamos Mira como se cayeron aquí tantos árboles Los árboles, ya vamos llegando Estamos cerquitos para dejar el carro Para que no Aquí viene mi comadre Norma Está lleno, adiós Pinche cabrón Venga a tomar Es que se apretó Nos conoce el güey Ya vamos a llegar Ahí viene el carro atrás Ahí viene el carro atrás Pucha, digo estirándolo Ahí viene atrás Lo estamos esperando A ver Sí, se me hace que aquí dijo en este Aquí atrás Así es cierto No, ya están bien jitones Aquí andamos dejando el carro Aquí andamos dejando el carro Aquí está ya, otra vez Sí Ya sacaron el árbol Mira el montón Mira el montón Este árbol se había caído Yo también ¿Ese? ¿Ese se le quebró? Todo De un lado, ¿verdad? Sí Ahí está doña Florinda Sí Sí, es el acá Está acá la esquina No se caiga el pozo Espérate porque está duro No, todavía no Se va a dar el pozo Ay, se me figuró que sí Sí, sí va al pozo Ah, ok Sí Sí, también Oye, es que es la caravana Es la caravana Es que son las hermanas de Saúl Y aquí andamos dejando el carro Ay, ahí No, todavía no